Aquí Andamos Aquí Andamos Aquí Andamos Y yo no me arrepiento de mi posición Generar billetes, esa es mi pasión Ranchito querido no me debo olvidar Y a veces que el río me logre cruzar Los que he puesto se en la tierra La humildad es la que pesa Los ojos del viejo en mi mente están Puro pa' la elita es la prioridad No sobra el cerebro pa' la profesión Esta par cuartitos también se enoció Amigos, un fuerte abrazo Ay, no vayamos al rato Y no, no soltamos el terreno La dura viene y pagas aquí los tesoros Y no, no soltamos el terreno Aceitado y todos los fierros Ay, ay, ay Y no, no soltamos el terreno Gracias.